Muy buenas, soy Jesús Astorga, responsable del viñedo y enólogo de bodegas Loli Casado. El capítulo de hoy tratará sobre las labores del campo relacionadas con la recogida de la aceituna. Comenzamos la recogida en la primera semana de noviembre. En ese momento habrá dado comienzo el cambio de color de la aceituna desde un verde inicial a un verde lima e incipientes tonos rojizos. El objetivo es hacer la recogida antes de que la aceituna tome su característico tono oscuro. Es en ese momento cuando la aceituna alcanza la mayor intensidad de aromas y color. La recogida la haremos manualmente por el método tradicional conocido como ordeño, que consiste en colgarse un cesto del cuello en el que irán cayendo las aceitunas arrancadas de las ramas. Llevaremos las aceitunas al trujal, en el que se convertirán en aceite mediante una extracción en frío por el método de centrifugado, el mismo día que son recogidas. De esta forma obtendremos nuestro aceite de oliva virgen extra de la variedad zarrónic, que se caracteriza por su ligero picor y amargor, intenso color y aromas a tomatera, cachofas y hierbas recién cortadas. De esta forma finalizamos el episodio de esta semana. Os agradecemos haber escuchado hasta el final y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!